negocio. Novedades en el juzgado de Juan Carlos Gómez, vamos al contacto con Martín Duarte. Adelante Martín, contanos. En especial algunas que refieren a una persona que es víctima en esta causa. Se hizo lugar a que las defensas recibieran un reporte de uno de los celulares específicamente que querían. Bueno, lo apelamos porque entendemos que es una víctima. Y después la otra discusión era lo que pidió la defensa del imputado PNADES sobre hacer una prueba anticipada a la señora Paula Díaz, que nos opusimos, porque entendemos que no hay ninguno de los requisitos que establece la norma para hacer en esta etapa procesal una prueba anticipada respecto de esa testigo. Los dos puntos dependen ahora de apelaciones del Tribunal de Apelaciones. Sí, los dos puntos, perdón. Los dos puntos pasan al Tribunal de Apelaciones. Doctora, es posible no preguntarle sobre la situación que se ha dado y que se ha conocido hoy con los chats de Pablo Iturralde y PNADES. ¿Cómo le cayó la divulgación de esos chats? ¿Usted de alguna forma se siente presionado o se sintió presionado en algún momento del proceso? No, obviamente no me gusta que hablen de ese tipo de cosas porque entiendo que soy fiscal y lo he dicho reiteradamente y que, bueno, hay un proceso objetivo de mi designación en este caso, que lo pueden consultar en la fiscalía como fue, pero que ya lo saben porque ya fue público de la compañera anterior que se opuso porque entendió que no era su competencia y la que estaba de turno era yo. Y además, porque creo que con mi trabajo, con mi responsabilidad funcional como fiscal, he más que demostrado hasta ahora, que ya va más de un año, con todo el equipo que me acompaña en esta investigación, que hemos sido más que objetivas y más que duras con los imputados totalmente convencidos de que lo que investigamos es como lo estamos investigando. Ese chat usted no lo tenía, ¿no forma parte de su carpeta? No, aparentemente, por lo que vi en los medios de comunicación, en lo que algunos de ustedes han publicado, es un chat entre Penadez y Turralde y supongo que se debe saber desde el celular quizás de Penadez, yo ya lo reiteré el otro día cuando hablaron de otro caso, que nosotros teníamos información encriptada y que recién ahora hemos pedido un nuevo análisis para poder desencriptar la información. O sea, que así de la pericia del teléfono de Penadez todavía pueden surgir algunos nuevos elementos, como por ejemplo esta charla, esta conversación. Es probable, pero todavía no tenemos esa información. Lione, allí en el chat la menciona usted como que mantuvo una conversación con Turralde cuando fue designada justamente para el caso Penadez, donde le dice, bueno, Alicia es nuestra, ¿qué implica esa frase y qué fue lo que conversó usted con Iturralde justamente previo a que la designaban en el caso Penadez? Eso que usted dice de Alicia es nuestra, recibí una gran satisfacción al llegar a la fiscalía y ver que mi equipo de compañeros fiscales había hecho un cartel que decía Alicia es nuestra, eso es todo lo que tengo que decir. ¿Qué mantuvo con Iturralde? ¿Cuál es su relación con Iturralde? A ver, señor, yo tengo más de 60 años y eso fue mi vida privada cuando era muy joven, no tiene nada que ver con mi función como fiscal. ¿Por qué le pidió el celular de Penadez a Iturralde? No, yo no le pedí el celular de Penadez a Iturralde. Eso dice en el chat, Iturralde. Bueno, que se haga cargo la persona que lo dice. ¿Usted conversó con Iturralde? ¿Usted conversó con Iturralde o no? No, digo no, nunca conversé esta causa con Iturralde. La causa no, cuando la designan. Porque Iturralde menciona justamente en el chat que mantuvo una conversación con usted y ahí es cuando le dice Alicia es nuestra. No, no, no. Por ejemplo, el documento, el chat, ¿de dónde sale si no sale de su carpeta? ¿Cree usted que pudo verse filtrado la policía? ¿Tiene alguna idea de por dónde puede venir? No, todavía no. Estamos haciendo una investigación y veremos. ¿Habló con el fiscal o con la fiscal sobre si usted va a continuar al frente del caso Penadez? Por ahora la fiscal me sigue apoyando en el caso, pero la verdad que las dudas en todo caso son personales. No sé si no voy a dar un paso al costado en este caso porque hay determinados límites que son cuando se meten con la vía personal de uno y me parece que es un enchastre gratuito porque creo, reitero, que con la función que estamos cumpliendo estamos más que demostrando lo que estamos... Bueno, ustedes estuvieron hoy adelante adentro de la audiencia. ¿De qué depende esa decisión? Lo voy a pensar en los próximos días. ¿De qué intencionalidad lo denunció a este hecho para que se investigue? ¿De dónde surge este chat, por ejemplo? No, voy a esperar la información que estoy por recibir a ver si podemos dilucidar de dónde. No, no, a nosotros no nos corresponde investigar todos los hechos. Estamos investigando un caso de abuso sexual y somos una fiscalía de abuso sexual. Si hay hechos de corrupción tendrá que investigarlo en la fiscalía que le corresponda. ¿No? ¿De alguna lista del Partido Nacional en algún momento? Por ahora no quiero hacer más declaraciones. Bueno, muchas gracias. Sobre el caso Orsi, usted hizo varias alusiones. Por ahora no voy a hacer más declaraciones. Doctora, me pregunta simplemente para saber, usted dijo, me jodió cuando se refería a la policía. Pero es importante que lo aclare si es que considera que la policía a usted la afectó. No, no. Bueno, compañeros, por allí las declaraciones de Alicia Ione, que se está retirando en estos momentos. Justamente refiriéndose brevemente a lo que fue la audiencia de esta jornada. Y bueno, este chat que en la jornada de hoy publica el semanario Búsqueda, que implicó la renuncia del presidente del directorio del Partido Nacional. Y bueno, le consultábamos acerca de ese relacionamiento en particular de Ione, que sí integró listas del Partido Nacional, pero que no llegó a confirmar, o por lo menos desmintió que haya mantenido esa conversación que afirma Iturralde, o le afirmó en su momento a penadez por el chat filtrado, justamente que mantuvo con la fiscal Ione, que finalmente...